I fell into the ocean, and you became my wife Rested all against the sea, and have a better life Oye, yo escribo con el fin de calmarme Aunque a ese crío con el puro fin de molestarte Siempre escribo todo lo que se me antoja Ese crío tan fuerte que hasta rajo la hoja Son letras antipáticas que nos cercan en un libro de mierda de una carátula Letras que dibujo en una servilleta En hojas de cuadernos, de máquina o boleta Letras en reglones, camufla entre borrón La idea es pasarlo en limpio, se supone Letras que pronuncio entre sample y batería Letra independiente, no saben de ortografía Son vocales y consonantes que se juntan en diablo Descifro lo que escribo y mis letras en diablo Desorden caligráfico en la hoja, pero bueno Hay letras que comienzo y jamás las termino Mayúrcula, escribo, si peco la lapisera Letras con tinta azul, negra, roja o cualquiera Letras que mueren en un papel, nunca más las veo Después de que me paro frente al micrófono y leo Con el tiempo se puede estar el dolor Si te golpea la palabra, ¿quién? Huean y te psicosean Mil letras te apalean sin querer queriendo Solo aprieto el rey y me paro frente al micro leyendo Con el tiempo se puede estar el dolor si te golpea la palabra, ¿quién? Huean y te psicosean Mil letras te apalean sin querer queriendo Solo aprieto el rey y me paro frente al micro leyendo Con el tiempo se puede estar el dolor si te golpea la palabra, ¿quién? Huean y te psicosean Mil letras te apalean sin querer queriendo Solo aprieto el rey y me paro frente al micro leyendo Con el tiempo se prestará el dolor si te golpea la palabra ¿Quién? Wean y te ciclocian Mil letras te apalean Sin querer queriendo Solo apreto el rey y me paro frente al micro leyendo